¿Qué tal, amigas y amigos? Buenas y estupendas noches tengan todas y todos ustedes. Pues llegó la hora, amigas y amigos, de brindar con todas y todos ustedes, con un rico, delicioso, exquisito cafecito. ¡Mmm! ¡Riquísimo! Y más que, pues ha estado lloviendo, una lluecita que refresca y que alegra el corazón, el alma, el espíritu. Pues, allá en mi querido y lindo guanímaro, sucede todo lo contrario. Bueno, déjenme decirles que la intolerancia, la prepotencia, el abuso de poder y la incapacidad para gobernar están presentes en mi querido y lindo guanímaro, en la persona de la actual alcaldesa, la licenciada, Laura, fíjense que se me olvida hasta el nombre de esta señora, pero se llama Laura, Laura Villalpando Arroyo, ya me acordé, ahí se ve en coda, Laura Villalpando Arroyo. Pues hoy, hoy la señora dio muestras de ser una pobre gobernante, abusando de su poder, haciendo gala de su prepotencia y desde luego, aplicando su intolerancia, la señora ofendió, descalificó, menospreció a una regidora, a una integrante del cuerpo edilicio de guanímaro, a una representante popular, electa al igual que ella, por el voto del pueblo. No sé qué le pasó a la señora, pero en redes sociales está circulando un video en donde la presidenta municipal de guanímaro, Laura Villalpando Arroyo, refleja en su rostro el coraje, la ira, el abuso de poder en contra de una regidora del honorable ayuntamiento. Inclusive le encara, y la amenaza señalando que lo que le hace falta es una buena tunda de, obvio, chingadazos. La alcaldesa aparece en el video, custodiada por un masculino. Tal vez por eso la valentía de esta señora al insultar, ofender, denostar a la regidora, porque se sentía respaldada, custodiada por el masculino que aparece a su lado en el video. Y que cuando la alcaldesa se retira, el masculino va tras ella, protegiéndola. ¡Achale su cigarrito, amigas y amigos! ¡Está buena la plática, eh! ¡Delicioso mi café y delicioso el cigarrito! ¿Qué es lo que está sucediendo en Guanímaro? ¿Por qué esos arranques, hasta cierto punto, hasta histéricos, por parte de la presidenta municipal? Jamás, jamás en la historia de mi querido Edicto Guanímaro, habíamos tenido conocimiento de una situación como la que hoy nos ocupa. Presidentes municipales iban, presidentes municipales venían, y ninguno, absolutamente ninguno, había tenido esa osadía, ese abuso de poder, de arremeter... Contra un regidor, o en este caso, contra una regidora. Y si escuchen el video, como la alcaldesa se mofa, se burla de la regidora. Esto ha venido a provocar una serie de protestas, una serie de reclamos, hacia ese inapropiado actuar de Laura Villalpán de Arroyo. De por sí, el horno no está para bollos. Desde que Laura Villalpán de Arroyo llegó al poder, llegó a ser presidenta municipal, Guanímaro ha caído en una especie de ostracismo. En lugar de avanzar, va hacia atrás. Pleitos con todo el mundo, inclusive con contratistas, que les le reprochan una y mil cosas a la alcaldesa. Recordamos cómo el año pasado en la feria, cómo se aprovechó de la buena fe de un empresario, a quien ilusionó que le iba a contratar y finalmente lo dejó colgado. El hombre ya con variedad artística contratada, lo dejó colgado. ¿Por qué? Porque encontró otro empresario que se le prestó más y que desde luego le iba a redictuar más ingresos. La inseguridad pública, muertos a escasos 40 o 50 metros de la propia presidencia municipal y de la dirección de seguridad pública. El más reciente en una carnicería, donde un hombre fue privado de la vida a balazos. Recordamos también el asesinato de los médicos, también, en plena zona centro. Los levantones, los secuestros. ¿Qué está pasando en Guanímago? La alcaldesa en forma burlona, burlona, en eventos públicos dice, ¡Ay, es que los medios de comunicación me tiran! Porque dicen que no hay seguridad en Guanímago. Señora presidenta municipal, no le tiramos. Damos a conocer única y exclusivamente lo que está sucediendo en nuestro municipio de Guanímago. Desde que usted llegó, aquello es un caos. Vuelvo a repetirlo, van para atrás, van como los cangrejos. ¿Qué está pasando? No, diariamente recibimos recaditos, llamadas telefónicas de nuestro querido Guanímago, quejándose de usted, de sus arranques de prepotencia y abuso de poder. Y hoy esto llega a su clima, llega a su máxima expresión, con ese ataque que usted realiza a la Regidora de Acción Nacional. Así no se gobierna, señora Laura Villalpando Arroyo. Acuérdese usted cuando fue candidata del Partido del Trabajo a una diputación federal. Ni en cuenta la tomaron porque no traía usted ninguna, absolutamente ninguna propuesta de peso. Y luego de ahí, su paso por la administración pública municipal en diferentes administraciones. Siempre ha sido una burócrata de tercera. La suerte la socorrió, gracias a el siniestro y nefasto alcalde que la antecedió. El Pocho, no recuerdo cómo se llamaba el Pocho, ni quiero recordarlo. Sujetos que han sumido a Guanímaro en situaciones de cero progreso, ni merecen ser recordados. Gracias a esa pésima actuación de ese Pocho, usted señora fue el que ganó por el antasgo social que tenían las y los guanimalenses. Pero, pues salieron de Guatemala para entrar a Guatepeor. Y vuelvo a reiterarlo, hoy, 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 ese clima de inconformidad se ha visto incrementado al estar circulando en redes sociales ese video en el cual usted, Presidenta Municipal de Guanímaro, con burla, con ironía, ataca a la regidora. Pues, amigas, amigos, comentarios, estoy viendo también sus comentarios, también, pues, están llegando mensajes, temprano me estuvieron marcando por ahí, se está organizando por ahí una situación. Van a pedir que la señora renuncie, que renuncie al cargo que el pueblo le confirió, porque no está cumpliendo con ninguna de las expectativas que las y los guanimalenses esperaban de ella. Pues, así las cosas, amigas, amigos, en diferentes segmentos, les vamos a mostrar por ahí el contenido del video, que, reitero, ha venido a provocar una oleada de indignación entre la ciudadanía. Pues, tengan ustedes, amigas, amigos, una excelente noche. Vamos a ver en qué termina toda esta situación. Gracias. 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 Gracias.